Hola a todos y a todas, soy Buyo y hoy os doy la bienvenida a otro episodio del Padrino para Playstation 3 Vamos por el episodio número 14 y bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio para que sepáis cuál fue la última misión principal que hicimos La última misión que hicimos fue en el episodio 11, me refiero a la principal Y eliminamos, digamos, hicimos muerte al traidor, que fue la última misión que tuvimos que hacer Y pensaréis, bueno, muerte al traidor, porque es en los primeros episodios que hicieron asesinar a nuestro Don Pues Sonic, que es uno de los hijos de Don Vito, supo quién fue el traidor y le dimos caza en el episodio 11 Tras esos acontecimientos, ahora tenemos como misión principal reunirnos con Clemensa fuera del almacén de Midtown Porque vamos a devolverle... ¿Qué me estoy disparando? Vale, ya que quieren fastidiar Bueno, ya puestos vamos aquí Bien, aquí hay una chica, vamos a una comida Friotear Friotear Deberías probar en el cine, tu belleza es mayor que la de Lane, es tan fin No estás derretiendo el corazón, don Juan Eh, cielo, ¿quieres un extra? Claro, nena, ¿a qué tipo de extra te refieres? Información sobre el médico de la clínica de Brooklyn ¿Sabes que ha estado haciendo recetas falsas? ¿Morfina? ¿Heroína? Cualquier cosa que le pidieran esos yonkis Vale, nena, gracias por el consejo No seas bobo, cielo, es una información valiosa Ese médico le ha estado haciendo favores a la mitad de los gánster de esta ciudad Habla con él y quizá descubras algo interesante Ponte sus disparos, jefe Habla con el doctor Marshall en su clínica de Brooklyn en Nause Street, Mapa Nause Street Aquí El sitio ese de RX Pues tenemos que ir ahí porque tenemos información valiosa Del médico ¿En qué puede ayudarle? Eh Quizás ¿Qué es eso? A ver si te lo hace ¡No! ¡No! ¡Joder! Esto te va a doler a ti mucho más que a nosotros ¡No! ¡Qué desastre! ¡No me rompa las cosas! No vas a necesitar eso ¡Dues manos! ¡Dues manos! ¡Deselo! No lo hagas, llamaré a la policía. Ah, 900 dólares. Llega bien. Bien, 900 dólares semanales. Manificación máxima conseguida, negocio extorsionado. Ahí, muerto. Pérdete, mis chicas son demasiado buenas para ti. ¿Tienes un ojo para las chicas? ¿Y para los negocios? Acepto. Dile a don Corleone que es un hombre generoso. Hombre, si es generoso. Aléjate de mí. Bien, bien. Nos vamos. Vamos a bajar por aquí. Vamos a poner dinamita. Bien, ya nos hemos hecho con el local. Ahí, muy bien. Nos vamos. Sí, pues mira, aquí hay un poli. Si usted nos ayuda, nosotros le ayudaremos. ¿Entiende? ¡Claro! Vale, ¿dónde estamos justos? ¡Oh! ¡Por favor! ¡Apártense! ¡Venga, sube, loco! Vale, tenemos que ir a bajar la presión de las bandas. Aunque la tenemos muy alta con nuestra taglia. Dicen... Bien, puesto que no has causado demasiados problemas, puedo ayudarte por una cantidad razonable. Siga a otra familia. Los Corleone no molestan a nadie. Ahí, ahí... No hay problema. Negociación conseguida. Dejame pasar, loco. Pasión eliminado. Tatal eliminado. 535 de vendetta tenía. ¡No se vaya a ir! ¡Eh! ¡Eh, poli, poli! No preocupas demasiado en la comisaría, así que podemos hacer esto con un buen comprensión. Ahí, ahí. Aquí tienes, comisario. Cómprese algo bonito. Pero procure no llamar mucho la atención, ¿vale? Creo que me he perdido. Vale. Bueno, tenemos que ir por aquí. Vale, para ir a la de arriba de todo. ¿Qué te parece si muestras un poco de respeto? Habla. ¡Eh, matasanos! El cuello me está matando. ¿Puedes darme algo para el dolor? Sin receta no se puede, señor. Ya lo sabe. Eso no es lo que he oído. Se rumorea que aquí se consigue todo tipo de pastillas. ¿Qué? ¡Eso es ridículo! Dirijo una clínica decente. ¿En serio? Sí, es así. No te importará que eche un vistazo. Y de que hagamos. Ahí, ahí. Ahí. Ahora tienes una receta falsa de heroína que pertenece al comisario de Brooklyn. Ahí. ¡Orleones! ¡Esto se pone feo! ¡Orleones! ¡Mejor que os largáis de ahí! ¡Me juro! ¡Lárgate! Leones, mejor que os largáis de aquí Me cubro No lo hago control Los dos leones están protegidos Leones, mejor que os largáis de aquí Vale, vale Aquí no hay nada que ver Sigan caminando Joder, llego tarde Bien, bien Ahora tenemos que ir a junto el comisario Y así ya lo metemos en el agua y no tenemos que gastar dinero en él Aquí Ahora ya es nuestro Hola Si guarda el secreto haré que no le cueste nada a la protección policial en Brooklyn Pero no se lo diga a nadie Ay, ay, objetivo cumplido Ya tenemos al comisario de Brooklyn en el ajo Ay, ay, ahora siempre nos va a salir gratis Vale, y ahora ya que estamos aquí Y por ahora no hemos hecho ninguno Desde que empezamos Y veíamos un montón de episodios Vamos a hacer un encargo de asesinato Porque lo tenemos ya casi desde el principio de buscar un encargo de asesinato Desde que nos ascendieron Si no me equivoco En progresos Cuando nos ascendieron a ejecutor ya nos dieron misión de buscar un encargo de asesinato Cosa que aún no hemos hecho Y ya hemos ascendido a asociado Entonces por lo cual toca ahora mismo buscar un nuevo encargo Vamos aquí Vale Tenemos que hablar con este ¿Buscas trabajo, chico? ¿No te iría mal practicar un poco con el balde? Siempre que no sea mi último golpe, Césio ¿Qué se cuece? Vamos a hacer un favor a Césio Bien Vieron a Donnie Marinelli por última vez en el club social Tiene pruebas de que los colones están pagando a un comisario Donnie le están chantajeando Pero se ha vuelto avaricioso Acaba con Marinelli antes de que el club se salen de madre Usa el bate de béisbol Condición de bonificación Usa un bate de béisbol Aquí lo tengo, perfecto Vale Tenemos que ir a Chivale A el sur Pues nos vamos al sur Todo recto y llegamos Dicen que este garito está bien ¿Me dejaría entrar? Me podría meter Vale Club desbloqueado Perfecto Estoy listo para darme, jefe Ahí, ahí Lo hemos conseguido Respeto Hemos ganado mil más 56 mil De respeto y enero Hemos ganado tres mil Y bueno, sumados dos cintos de bendito Te vas a arrepentir de eso Eres un cachín Ahí, hombre, ahí Bueno, ya de pasos Nos hacemos con este Buah, está lento Así lo vamos a intentar No puede tratarme de ese modo Déjeme el padre Ahora No tiene por qué pegar Falto Me rindo Es increíble Solo puedes empeorar las cosas Hay una paliza si no hay más remedio Va a romper Va a romper algo Yo me lo estoy pasando en grande ¿Y tú? Déjelo Esto no me asusta, amigo No me obligues a matar Déjelo ¿Cree que estoy asustado? Esto te va a doler a ti mucho más que a nosotros No agaché la respuesta Podría romperse Déjelo Así es Hace una ración de nudillos y se acabó Me estás dando largas al primer huevo Que me apunta a comprar Ahí, ahí, corre Solo puedes empeorar las cosas, amigo Esto te va a doler a ti mucho más que a nosotros Qué capullo Dame lo que quiero Ahora No me irá a disparar ¿Qué me va a gustar convencerte? ¿Cuánto vale? Lo siento por tu ordenada Es un buen ganito ¿Dónde estás? Ahí Su club no valdrá un centavo si usted muere ¿Lo entiende? Tendrá mis pagos cada semana Perfecto Ya lo vamos a subir arriba No juegues con los Corleone Mantén los ojos abiertos Los Tastalla ahora irán a por ti Vale, amigo Los Tastalla irán a por mí Pues que vengan Yo no tengo miedo de nadie Toma ya 200 dólares más Bien, nos vamos de aquí Inmediatamente Porque ya no soporto esto más Vámonos por aquí Ahí estamos Polis, polis Polis, polis Nos vendría bien Tener en nómina A un buen hombre como usted Los Corleone Quieren aumentarse Los Corleone Quieren asegurarse De que se cumpla la ley ¿Entiende? Es más de lo que gana No pienso seguir con ese Aragán Perfecto Mapa, mapa, mapa Vale, amigo Ahora tenemos otra vez Busco en cargo de asesinato Pero ahora nos lo cambian Ahí no, lo seguimos teniendo En el mismo sitio Pero bueno Ahora ya puestos Podríamos venir aquí Corre, paquín, corre, paquín, corre Yo podría ser un aliado Madre mía Que hemos montado Yo te cubro No te preocupes ¿Dónde está el otro? Las calles podrían ser tuyas Por el precio adecuado No hagas nada De lo que te vayas a arrepentir, amigo Los Corleone Quieren asegurarse De que se cumplan la ley ¿Entiende? Bien Así no tenemos presión policial Vamos, hay que coger nuestro cochecito Ahora tenemos coche Vamos aquí Lo van a lamentar Tengo protección ¿Qué se siente cuando se está a punto de... Así me llega, así me llega Que solo te ataquen Debe el dinero No me toque las narices Pagaré Y ya los hemos hecho como un local Muerto Ay, ay, somos unos bestias Estaré aquí si me necesita De acuerdo al jefe Ay, qué capullos ¿Tienes alguien que conozcas? ¿Has oído lo del tipo ese Que se quedó por la ventana? ¡Al suelo! ¡Este tipo está chalado! Hombre, estoy chalado Súper chalado Vamos para arriba ¡Está herido! ¡Es nuestra oportunidad! ¿Vienes a hacerme una oferta? Hombre, te vengo a comprar esto Los torleones quieren una parte del pastel ¿Cuánto vale esto para ti? Eres un hombre respetable ¿Me caes bien? Será un honor trabajar para tu poder Hombre, te voy a comprar tu negocio Amigo Bien, ya podemos irnos de aquí Hay 85 dólares más Si usted nos ayudan Nosotros le ayudaremos ¿Entiende? Antes estas calles eran así ¿Qué? ¿Alguien me arruinó? Tengo que acordarme de responder Ya pensaba que me venía Y me pregunto que lo hará ¿No has visto eso? Ahora, una vez A la otra vez A la otra vez Vale, pero aquí no hay Vale, el club es bloqueado ¿Ustedes, eh, bueno Solucionando problemas? A ver, con las dos Solo quería saber Si podría ayudarme El problema tiene amigos Se lo solucionaré Hay un tipo Que siempre aparca en mi plaza Todos los días Por favor Haga algo con ese coche Y le prometo Que le merecerá la pena Vale, tenemos que ir por aquí ¡Dios, corre! ¡Y gira la parte trasera! Ahí, muerto ¡Ada, muerto! ¡No estamos solos, ¿sabes? O, a tres litros dólares solo Tenemos aquí rollo de película Aquí más Le daré las llaves del camión Está repleto de mercancía De contrabando ¡Un dineral! Cuando consigues las llaves de un camión Te tienes que llevar al punto de entrega Del camión es llenado en el mapa Si el camión llega a ser un llavo Ganarás dinero por la mercancía Ahí, perfecto ¡Ah! 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 Vale, vamos a bajar aquí Porque tengo que destrozar el coche A ver si el camión me queda guardado Ah, creo que puedo poner bomba Ah, creo que puedo poner bomba Vale, pues quiero arma Bien, vamos, vamos, vamos Dios, creí que simple, que movería el coche No importa, contrato es un trato Está muerto Ayuda ¿Alguien que conozcas? Buah, casi me vuelan los sesos Muérete, muérete Ahí, comprar El don tiene un negocio que proponerte Te compra esto, capísimo Aceptaré, pero no vayáis probando la mercantía ¿Sabes a qué me refiero? Sí, hombre, sí ¿Dispuesto para ir a por una residencia? Ah, entonces está aquí Hacia yo y la caja fuerte Está aquí, amigo Muy bien Apreciamos cualquier ayuda que pueda prestarnos ¿Comprende? Muy bien Muy bien Vamos allá Vale, acá el coche Lo quitaron Tenemos que mirar el Informe de ton Presión alta Vale Vamos por aquí Dicen que estás metido Tu nivel de vendetta con las familias más poderosas no es demasiado alto Creo que podemos hacerlo por un precio justo Podrías vigilar a cualquiera de las otras cuatro familias, ¿no? No Ahí, ahí, vamos Let's go, let's go Necesito su ayuda, comisario Y a menos que quiera que filtre su secreto a la prensa La obtendría Cuéntanos Tenemos un trato, ¿no? No Vale 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 Como no hay Que no se escape Hay vida ¿Dos contra uno? Hasta nadie Hasta nadie Eso no Lo lamentará Tengo protección Informaré a la policía de este asunto Maldita sea Deje de molestarme Sería una nástima Sería una nástima que alguien le quemara el estanco Estoy a sus manos Pagaré Hombre Si no ya sabes lo que te espera, amigo No Hay comprado Don Corteone quiere comprar Basta esto para que te retires Es una oferta generosa Lo acepto Pero originar todo esto ¿Vale? Hombre Solo falta algo Lo inquieto A mi amigo Si somos unos cracks Perfecto Fuera de aquí 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 Ahí, ahí, ahí Bien Dinero Dinamita Pita Chita Guita Muévete Ahí Listo 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 Una pelea Ayuda A la Paso de todo Bueno, vamos al coche Bueno, aquí ya no queda ningún local de los Tataglia A no ser que sean los almacenes Que aquí estaría un almacén Y aquí estaría el otro almacén que queda de los Tataglia Y después, bueno Por aquí quedan unos cuantos Queda ahí uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Un quedan unos cuantos locales de Tataglia Aquí en New Jersey Creo que no habría ninguno O si No, son estrachi todos Hay cuneo Hay dos cuneo Un barcini No, dos barcini Dos cuneos Y después son todos estrachi Si no miramos aquí Tataglia Queda en Midtown Quedan tres En Midtown Después El Hell Kitchen Aún quedaría en todos estes Y en Brooklyn Queda la central Y las residencias Que están las dos en el mismo sitio Bueno, pues Como objetivo Seguimos teniendo lo de Cusco 1 Con cargo de asesinato Cosa que ya hemos hecho 1 Reunite con Clemenza Fuera del almacén de Midtown Para devolverle Lo que nos han hecho Los barcini Y lo de extorsionar Los dueños de los locales Hasta tenerlos todos Poco a poco Vamos avanzando Espero que os haya gustado Este episodio Y nada más Agradeceros Que sigáis Mi canal Y ya sabéis Dar like Compartir Y suscribiros Y nos vemos En las próximas hazañas Del padrino Gracias Y hasta luego